Aquí estamos ya listos amigos de regreso con ustedes y bueno las familias que buscan celebrar los 15 de su princesa aquí en Tampa a veces se encuentran con limitaciones de cómo encontrar los accesorios variados o sobre todo el mismo vestido ideal y justo esa fue la inspiración de nuestras amigas de Quinceañera Boutique que hoy nos acompaña a Dialis Paul. Adialis gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Gracias, yo quiero que me cuentes la historia de este negocio familiar que es increíble pero antes quiero también ver esos vestidazos que trajeron el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con el primero? Pues por supuesto, este es un diseño turco, una diseñadora turca que fuimos hasta Turquía para conseguir estos vestidos. De verdad, ustedes fueron hasta Turquía. Sí. Wow, ¿y cuál es la diferencia de este vestido de otros que no son hechos en Turquía? El diseño, específicamente el diseño que es totalmente diferente al típico vestido de Quinceañera. Wow, eso está bello. Son diseños más elegantes, vestidos como que las hacen lucir como reinas. Oye, y además ya este, los vestidos, los colores siempre son diferentes, ¿verdad? Sí. Eso ahora ya está variando muchísimo. Sí. ¿Y qué tan cómodo es? O sea, ustedes le ponen, me imagino, la crinolina abajo. Sí, inclusive estos diseños turcos ya vienen con su clenolina incluida, viene junto con el vestido. Oye, además con ese cabello negro hermoso que tiene la modelo, se ve espectacular este vestido. Me encanta, ok, vámonos con la siguiente, gracias hermosa. La siguiente es este vestido verde, tan colorido, cuéntame. Este vestido es de la marca más reconocida de México. ¡Wow, arriba México! Este es de la marca de Ragazza. Ok, eso está divino también, es lindísimo. La elaboración de los vestidos es espectacular, el terminado de los vestidos, todo. Me encanta y la coronita también va combinada. ¿Es parte del vestido o ustedes lo agregaron? Son agregadas las coronas, todas son turcas también. ¿Turcas también las coronas? Sí, todas las coronas que trajeron son turcas. ¡Wow, qué increíble! Gracias hermosa, qué lindo vestido. Y vámonos con la siguiente, que este es un vestido un poquito más tradicional, podría decir yo, Reina. Sí. Ok, cuéntame este vestido. Este vestido es de la marca que más se vende aquí en los Estados Unidos. ¡Oh, wow! Es un vestido color como moradito, color lila. Color lila. ¿Sería el color más popular para 15 años, tú dirías? En realidad no. ¿Cuál es? El color esmeralda. El color esmeralda es el más popular, ¿no te creo? ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto está bien lindo también. Esto es de Estados Unidos. Sí, este es el vestido típico de quinceañera. Oye, me encanta porque traen ustedes vestidos de manera internacional, ¿no? De Turquía, de México, de Estados Unidos. Muchísimas gracias, nena. Te ves divina. ¡Felicidades! ¡Qué linda! Oye, cuéntame, ahora sí, ¿cómo surgió este negocio familiar? Mediante a que cuando mi hermana iba a cumplir los quince, no encontrábamos vestidos que a ella le gustaran. Ok. Entonces ahí pasamos mucho trabajo y nos encontramos con una señora en un viaje a Miami que estaba cerrando la tienda. Ahí nos dio la oportunidad de comprarle toda la mercancía. ¡Wow! Y pues así empezamos con más de ochenta vestidos. O sea, no era que ustedes estaban buscando hacer esto. Fue completamente una casualidad. Sí. Y una muy linda casualidad. Sí. Y ahora, ¿cómo les va con su negocio? Cuéntame. Ahora, gracias a Dios, nos va espectacular. Ajá. Tratamos de complacer a todos los clientes. Ok. Hay clientes que todos los clientes de nosotros han ido muy contentos de la tienda, gracias a Dios. Sí. Y pues las nos recomiendan siempre. Claro, oye, pero me imagino que también tienen clientes que no son tan fáciles, ¿no? Por ahí me contaban que hay una historia de que van y se miden como veinte vestidos. Cuéntame, porque eso lo hacemos todos. Sí. Hay clientes, hay niñas que van solamente a mirar los vestidos, a probárselos para ver cómo les luce el color. Y hay niñas que se han probado hasta doce vestidos. Hasta doce vestidos. ¡Wow! Bueno, pues es parte del negocio, ¿verdad? Claro. Es muy, digamos, no quiero decir la palabra caro, pero ya la dije. ¿Qué tan caros podrían ser? Un poco más de lo que la gente espera. Ok. Los vestidos han subido bastante y van en el rango desde los mil en adelante. De los mil, o sea, te puedes conseguir un vestido para unos quince años en mil dólares. Pero también te lo puedes conseguir en mucho más de mil dólares. ¿Los alquilan también o no? Sí, también. Ok, ok. Esa es una muy buena opción también. Sí. Y ahí va dependiendo del vestido sería el precio. Excelente. Bueno, Adialis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a las hermosas modelos también por estar aquí con nosotros. Y bueno, te deseamos muchísimo éxito en esta dupla, ¿no? De madre e hija, porque tu mami también está ahí atrás y es parte de todo esto. Claro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.